porque tenemos que contar la feria de descuento de san pedro claro porque nos vamos a san pedro porque ahí está andrés gomeñuca con toda la información de esta gran feria hola andrés cómo estás hola hola estoy acá con la información y viendo estoy miren lo que es esto pensamos que no se puede hacer esto pero díganme si no es un hermoso regalo esto para una mamá que le gusta la música que es la que anima la peña que anima la la fiesta en la casa un bombo mirá estamos pero bueno decía octubre mes rosa mes de la mamá y en san pedro se viene con toda esta feria de descuentos donde hay una promo para que ustedes entiendan es similar a lo que es el black friday pero adaptado a nuestra en estos dos días hay importante descuento sumado a la hora mamá anunciado por el gobernador de la provincia de misiones en esta serie de productos donde pueden comprar termos miren lo que es este regalo que lindo termo termo me encanta termo más de todo divino aparte que lindo color color tendencia para la mamá claro sí 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 para una mamá moderna que quiere lo último ahora la polémica hay una palabra que yo escucho y me enoja color pastel que es el color pastel es una tonalidad del color cuando el color viste que es como muy suave es muy suave es clarito ahí se le dice es un celeste pastel es un rosa pastel bien acompañado del color claro el regalo para mamá que siempre agradece cae mal porque no regalamos utensilios de cocina a mamá no no lo hace cocina no pero para que le regusta en sumo al debate porque hay gente que dice por qué regalas algo para la cocina porque mamá le gusta cocinar hay mamá que le gusta cocinar que me encantaría tener una fuente más grande para hacer más canelones a la fuente claro que para canelones apoyo apoyo la emoción vamos a dar una gente si se puede estar comprando acá te escondes amigos un plato regalo con la mamá que está comprando un poquito más cerca que no se te escucha chiquitito mi amigo como te llamas al aldo que estás comprando una sartén para mí una sartén para él se le ocurrió sale empanada porque si es mi amado con una sartén la idea de una sartén para ella para darle y ahora se me da la posibilidad de comprarle antes no podía y ahora se me da la posibilidad de comprar bueno yo te digo yo no quiero meterme en tu economía pero mirá que lindo regalo esto para mamá completito a ver a ver hay la batería de hojas chicos el sueño de toda madre un golazo sábado que ahora de las 11 de la mañana y no te quiero meter pero no es última hora para comprar ver de chacabuco de chacabuco de chacabuco de chacabuco gracias amigos saludo para la mamá va a llevar una batería de sartén para la mamá de amigos vos tenés que pensar que esa es la compra inteligente porque llevas para mamá se lo regalas a mamá eso dura toda la vida eso después herencia chica mira el tipo como la ve vengan a recorrer conmigo limita a recorrer si recorremos tiempo no hay un montón de cosas para ver que gran es el centro comercial perfumes qué lindo 30.000 sumale el ahora mamá sumale en la feria de descuento yo diría mi abuelo una bicoca una bicoca una bicoca claro qué más mira un set miren esto un perfume con una una no sé si va a poner perfume va a tomar dentro del vaso pero bueno no para compartir cada uno hace las promociones andré como quiera una cartera aparte no tengo los lentes y bueno me decís yo no estoy viendo que es una cartera una cartera color de rosa pastel para andré que le encanta pero así tenés faltable para la cervecita de fin de semana mamá mamá cervecera claro una pinta no no pero no 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 la flor artificial eso sí salí de ahí porque son no la flor artificial no no vamos a otro sector andrés vamos algo de playa sí relojes ah muy bien para que sepa cuándo es la hora de comer bueno cuatro a ver hay un regalo que creo que pueda dar para mamá a ver la gente está pagando tenemos una cara eso que la gente está pagando eso que la gente increíble la venta todo todo por el día de las manos señora envío para canal 12 tenés mi poquito acompañarme llevando la remera a ver a ver si es linda la remera ponemos un debate para ver qué linda la remera belleza te va a quedar bien ese color eh a lo mejor para mamá eh verde original nada de pastel eh los precios como nada de pastel a ver si le comentaron a donde se pasa a ver con mamá en su casa en su casa en mamá que se come un plazadito para una foto un plazadito un plazadito ay qué rico eso muy bien gracias vení 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 acá vení ya lo que acabo de ver a ver a ver andrés dale carrito no mirá este regalo ayúdale mirá este regalo es para usted o para quienes vení bonito un metegol vení que nos mordemos amigo algo de alegría mira el señor ahí Regalo para mí, dice Yo le regalo Y le dice el dueño Capi no nos paga Regalito para la casa Es más grande que él Esto es bullying Es más grande que el dueño ese Gracias Mirá Hay la silleta La reposera para tomar sol Claro que sí Yo necesito eso La fucsia me gusta más que sea El fucsia no es pastel Andrés Ese es fucsia Ese es fucsia Podés comprar No y el amarillo patito Ese es polémico también Tampoco es la chompa pastel No, es amarillo huevo Pero no es patito Espera un poquito Vamos a ver si es Es lo mismo A ver A mí eso Vos metete Andrés Ya fue Mirá La velocidad de Andrés Hay calzados ahí Ahí está mirá ¿Cómo? Calzados Ah calzados Ah a ver Eso es muy cortable Para las pestizas Mirá con la plataforma Ah mirá Todo personalizado Muy bien Tus móviles me dan año de vida Para pasear con la costa Para ir a mirar Mirá con Mirá que lindo Con piedrita Con Cristal de Sorosqui Me encantó esa Muy passion Una botita Para la mamá Con el pacaltera Mirá Claro Esa para la mamá Todo terreno Viste Sí, sí, sí Se va a la escuela al pibe Muy bien Lindo color también Ahora que se viene la recepción Se viene la Estamos a final de año Sí, fin de año Sí Te quitito la pata Pero creo que para una mamá No La pata Sí Ay papá Mira Qué quiero Andrés La pata Voy a pedir un premio ¿Cuánto puede valer esto? Ay no sé No sé Pésimo con esto 200 mil pesos No, 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 no En San Pedro Incluso gastando combustible Para llegar hasta acá 46 mil pesos No, no vamos a San Pedro Con la feria que después Regalamos Mentira Andrés Increíble chicos Espectacular Esa sandalia Mirá, mirá Mirá Pero no Hay que ir a San Pedro Chicos Hay que ir a San Pedro Inmediatamente Aparte mirá Lo que es ese Comercial Inmenso Esa Y esa Esa es para la mamá Oficialista Sí, sí Esa es para la mamá Sí Claro Qué linda Y sano es Ay aparte mirá El taquito No es tan alto Es para que camine un montón De charol también 42 mil pesos Mirá Ah chicos Aparte de charol Eso le pasó un trapito Y ya está impecable Es para la mamá Del Superior Tribunal de Justicia Ah sí Sí, sí, sí Ese es nosotros Un trapito nomás Y a la cancha Como debe ser No, no, no La esponja Andrés ¿Hasta cuándo es la feria? ¿Hasta cuándo es la feria de descuentos? La feria de descuentos Es por hoy y mañana El comercio Perdón para Jerry Hoy sería El comercio va a estar abierto Hoy todo el día Y también aprovechando Es el ahora mamá Me decía recién César Que se escondió Por allá no sé dónde fue Que él está trabajando Ya hace varios días Con este tipo de descuentos Brindando también Una alternativa Para la gente que viene Y que ocupa Que compra en este lugar Que son clientes asivos Hay que decir Que en este lugar Además de ropa Vieron regalería Vieron mueblería Hay juguetería Hay bicicleta Hay motocicletas E incluso ahora también Se iniciaron En el rubro construcción Así que acá te podés llevar Desde Ladrillo A la arena de la piedra Hay de todo este lugar Hay monton Por recorrer acá En estos pisos Veo carpas Veo juegos de living Así que podemos ir A acostarnos con la carpa Acá para hacer todo Bueno Andrés La verdad que Es muy interesante De todo Te agradecemos a vos Por esta videollamada Nos encantaron Los precios Te quiero contar Los precios La onda La gente que salió A hacer compras Y esta gran feria de descuentos Así que toda la gente Que está cerca de San Pedro Se agarra Se sube al auto Y se va a comprar Pellas I'm ready to get up I am I am